Por sus llagas sano soy Por su cruz soy libre soy Por su sangre limpio soy La victoria Él nos dio Las cadenas fueron rotas Cristo todo lo venció Ha ganado la batalla Cristo todo lo venció Aleluya La victoria está en ti Aleluya La has ganado para mí La muerte vencida está Presucitaste el rey Sentado en majestad Él es eterno Dios Por sus llagas sano soy Por su cruz soy libre soy Por su sangre limpio soy La victoria Él nos dio Las cadenas fueron rotas Cristo todo lo venció Ha ganado la batalla Cristo todo lo venció Aleluya Aleluya Dios Él nos dio Él nos dio Él nos dio Él nos dio Y nos dio El rey Él nos dio Sentado en majestad Eres eterno Dios Oh, oh, oh Resucitado, Él vivo está Él ha ganado, reinando está Resucitado, Él vivo está Él ha ganado, reinando está Resucitado, Él vivo está Él ha ganado, reinando está Resucitado, Él vivo está Él ha ganado, reinando está Aleluya La victoria está en Ti Aleluya La has ganado para mí La muerte vencida está Resucitaste, Rey Sentado en majestad Eres eterno Dios Dios Él ha ganado, reinando está Él ha ganado, reinando está Él ha ganado, reinando está